nos tiene la apatía de la ciudadanía para consignar su voto en esta mañana las juntas han permanecido prácticamente vacías durante las primeras horas de esta jornada pero ahora que ha llegado el programa puede ver ya una mayor afluencia de personas el mandatario hace su ingreso, recibe el saludo de los simpatizantes que han llegado hasta este lugar y los miembros que han estado aquí en las juntas o la gente que ha venido a sufragarse ha apostado acá a los exteriores de una cadena humana que han montado las fuerzas armadas para facilitar el acceso del presidente de la república luego de consignar su voto el presidente tendrá varias actividades privadas en el palacio de gobierno se hablaba de la posibilidad de que el mandatario haga un recorrido por algunas provincias pero esto no ha sido confirmado, nos comunicó hace pocos minutos por parte de la secretaría de información que el mandatario permanecerá en Carondelet haciendo algunas o realizando algunas actividades privadas en horas de la tarde a las 17 horas el mandatario junto a su gabinete recibirá los resultados en el palacio de gobierno los resultados que en este canal uno produjo el equipo que se va a hacer los resultados que en este canal uno produjo el equipo que se va a hacer es parte de esta pieza democrática que lo ha acompañado hasta este recinto el mandatario el mandatario ya muy precisamente el mandatario se encuentra ya ahí recibiendo los documentos electorales que son prácticamente las dos papeletas, la papeleta de candidatos nacionales y la papeleta de candidatos provinciales son personas jóvenes los que integran las juntas receptoras de votos son estudiantes universitarios que se han preparado durante la mañana en compañía de los miembros de las fuerzas armadas recibe ya el mandatario las papeletas seguramente casi de hecho el voto del mandatario pese a que se ha cuestionado el voto en plancha será a favor de toda su lista, toda la lista de gobierno ahí podemos ver al presidente ya junto a la urna doblando la papeleta para consignar su voto y como lo hemos dicho será por alianza país luego de este proceso electoral que termina hoy a las 17 horas se inicia un nuevo calendario progresivo de actividades que está previsto a partir del día de mañana que es 1 de octubre que al mediodía finaliza la denominada ley seca el 10 de octubre se realizará la finalización de los escutiños provinciales el 12 de octubre se recetarán las apelaciones a este escutiño el 22 de octubre se hará la proclamación de resultados el martes 23 de octubre es la entrega de las credenciales y el miércoles 31 de octubre según el calendario del Tribunal Supremo Electoral se debería estar instalando la Asamblea Nacional Constituyente ahí está el mandatario que ha cumplido varias actividades durante esta mañana incluso participó de la inauguración de este evento ahí dio un discurso en donde felicitó al Tribunal Supremo Electoral por la organización de este evento que ha sido catalogado como el más complejo que ha debido enfrentar nuestro país por la gran cantidad de candidatos y por nuevas incorporaciones del sistema como fue las franjas publicitarias financiadas por el Estado ahí está el mandatario en momentos en que vaya a depositar su voto en la urna que es referente a los candidatos nacionales ahí está en momentos precisos en que el presidente ha entregado ya su voto ha consignado su voto se apresta a firmar el respectivo padrón electoral y a recibir su certificado de votación el mandatario ha sido enfático y claro en manifestar que la Asamblea Constituyente deberá tener algunos objetivos primordiales como por ejemplo disolver al Congreso incluso ha reiterado su posición de que presentará la renuncia a su cargo una vez que se instale la Asamblea para que sea esta la que decida su permanencia o no también ha instado a los diferentes autoridades de elección y de designación pública para que presenten sus renuncias a fin de que sea la Asamblea la Constituyente la que pueda definir con manera tranquila y transparente el marco institucional y el elaborar la nueva constitución del país ahí está el mandatario ha depositado ya su voto como es su característica se despide de todas las personas que están junto a él y luego de esto el mandatario se conoce que tendrá varias actividades privadas en el Palacio de Gobierno hasta esperar los resultados parciales que se van entregando a partir de las 17 horas a través de Canal 1 ese ha sido el proceso ya de votación del presidente de la república por acá como vota el mandatario han pasado varios representantes de los observadores nacionales e internacionales que han estado vigilando que acá se desarrolle el proceso con total normalidad el mandatario está en compañía de su vicepresidente y también del ministro de gobierno Gustavo Larrea ese ha sido el voto del presidente de la república es como se ha realizado con un poco más de orden que el proceso anterior donde hubo más simpatizantes menos vigilancia pero ahora ya hemos podido ver que se ha desarrollado en breves minutos y antes de la hora establecida pues se preveía que el mandatario llegue acá a las 10 y 45 lo hizo aproximadamente 20 minutos más y esta ha sido la situación que se ha vivido en este recinto electoral por lo demás acá no ha habido mayores inconvenientes el proceso se desarrolla con absoluta normalidad lo que habíamos manifestado en un principio la apatía de la ciudadanía al momento de llegar a estos recintos han sido muy pocas las personas que han llegado durante esta mañana tal vez esperando no encontrarse con este pequeño inconveniente que es la votación del presidente que siempre genera algunas molestias a la ciudadanía que viene hasta este recinto electoral nosotros seguimos de cerca el proceso electoral cuando la información lo merita volvemos a conectarnos con ustedes desde acá, desde el Colegio Central Técnico